Adelante. A ver, ya reconoció el trabajo del Vasco Arroa Arena, dijo arrancamos de cero y habla como técnico. Guillermo Barros Esqueloto, lo escuchamos en Telefes Noticias. Él ha marcado diferencia, o cerca del área. No te digo por las puntas, pero si no, cuando digo adelante, es centro delantero, puede jugar más adelante o menos, pero esa es la posición del natural. Buenas tardes, estamos en vivo por TES Sports, en el estudio de fútbol. Daniel, una pregunta para vos y otra para Guillermo. La pregunta para vos, Daniel, es si Guillermo siempre fue el técnico que quisiste tener desde que comenzaste a ser presidente de Boca en esta segunda etapa. Sí, primero, déjame hacer un agradecimiento público al flaco Ejiavi, porque hacer, yo lo llamé una vez tomada la decisión para que se hiciera cargo del entrenamiento de la primera división, y tanto él como Negro y Barra se pusieron a la disposición del club. Y sin saber, porque la charla la tuvimos ayer a la tarde, como dijo Guillermo, el flaco ya estaba preparado también y dispuesto a salir el día jueves. Y valorar también lo que tanto Guillermo como su cuerpo técnico decidieron, que no es una decisión fácil, que venir ya hoy mismo a hacerse cargo de entrenamiento y salir a la cancha, tanto hoy como el domingo. Y yo lo valoro, porque como cualquier negociación... Muy bien, ahí escuchamos al presidente de Boca, ya está el mellizo que va a estar al frente del plantel ya mañana frente a Racing. En instantes todos los detalles de la presentación de los barros Esqueloto. Lo dijimos nosotros.